Este fin de semana se estrena la película épica Risen, también la cinta de terror The Witch y la comedia Busco novio para mi mujer. Comencemos con Risen. Esta es una película épica y de acción en donde conocemos la historia de la resurrección de Jesucristo contada a través de los ojos de dos soldados romanos no creyentes. Está protagonizada por Joseph Fiennes y también por Tom Felton. Si están buscando una opción de terror, entonces pueden ver The Witch. Esta es la historia sobre una familia en los 1600 en New England que es aterrorizada por unas fuerzas maléficas. Terminamos con Busco novio para mi mujer, una comedia mexicana sobre un hombre que cansado de su esposa contrata a un tipo para que la seduzca y así se termine su matrimonio. Tiene como protagonistas a Arad de la Torre y Sandra Echeverría. Hasta la próxima, soy Francisco Cáceres y nos vemos en el cine. ¿Qué te pareció esa nota? Si te suscribes a nuestro canal podrás disfrutar de otras entrevistas exclusivas, adelantos de los estrenos más esperados y reportajes especiales sobre el mundo del cine. ¿Eres fan del séptimo arte? Pues manténtete al día con tu pasión y suscríbete. ¿Eso me va a enseñar a defenderme? No, pero si va... Gracias. 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 Gracias.